Hola, soy Javiera, nutricionista de la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile y hoy les voy a enseñar a preparar un rico y fácil helado para que puedan disfrutar en sus casas. Para preparar nuestro helado vamos a necesitar poner en una olla media taza de edulcorante en polvo. Siempre me preguntan qué edulcorante ocupo y en verdad es lo mismo el que puedan ocupar, el que tengan en sus casas, pero las medidas que yo doy siempre son en comparación al azúcar. Ya, por ejemplo, media taza de edulcorante es lo mismo que media taza de azúcar. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen tagatosa o alulosa que endulza el doble que el azúcar, debiesen ocupar menos cantidad, en este caso un cuarto de taza de tagatosa o de alulosa. Vamos a poner también en nuestra olla una taza y media, en este caso de frutas del bosque, que son frambuesas, arándanos y moras, pero ustedes pueden hacer el helado del sabor que quieran, solo frambuesas, solo arándanos, la fruta que más les guste. Yo ocupé entonces una taza y media, que equivalen aproximadamente a 200 gramos de fruta. Y voy a echar un poquito de agua, unas 2 o 3 cucharadas de agua, y vamos a empezar a revolver esto. Lo vamos a dejar a fuego bajo y vamos a esperar que empiece a hervir. Y vamos a ir revolviendo igual constantemente para que no se nos queme o se nos quede pegada nuestra fruta. Yo en este caso ocupé fruta congelada, pero puede ser fruta natural, la que ustedes tengan en su casa, puede ser durazno, mango, frutilla, el sabor que ustedes quieran hacer este lado. Bueno, esto lo dejamos entonces que hirviera por un par de minutos, y ahora lo vamos a sacar de acá. Y lo que vamos a hacer va a ser mixear esta mezcla. Y la vamos a llevar al congelador, porque necesitamos que esté bien fría para poder utilizarla. Ahora vamos a hacer el segundo paso de nuestro lado. Para eso necesitamos un bol que esté bien frío. Yo lo puse un rato al congelador. Y vamos a agregar 2 tazas de crema, que también debe estar muy muy fría. La dejé refrigerada toda la noche. 2 tazas de crema para batir, que equivalen entonces a 400 ml. Y lo que vamos a hacer ahora es batir la crema hasta lograr punto 80 ml. Como saber si logré el punto chantilly, yo debería dar vuelta este bol y no debería caer. Así que ya está listo. Y lo que vamos a hacer ahora es ir agregando entonces nuestra mezcla de frutos del bosque. A esta crema. Y lo vamos a mezclar con un batidor de mano. Vamos a sacar los bordes también para que quede bien integrado todo. Y a este bol le vamos a poner a lusa y lo vamos a llevar de nuevo al congelador por unos 45 minutos. Mientras esperamos que pasen los 45 minutos que dejamos nuestra mezcla en el congelador, les voy a enseñar entonces cómo calcular los hidratos de carbono de este lado. Tenemos entonces aquí anotado la lista de ingredientes. El primer ingrediente es una y media taza de frutos del bosque o la fruta que ustedes estén utilizando. Yo les dije que estaba utilizando entonces frutos del bosque que eran congelados y acá tengo el etiquetado nutricional de la fruta. Ya me dice que la porción es media taza y una porción aporta 12,1 hidratos de carbono. Yo ocupé una y media taza por lo tanto son tres porciones. 12,1 por 3 son 36,3 hidratos de carbono. También les dije que eso equivalía a 200 gramos, por lo tanto también puedo ocupar la columna que salen los 100 gramos que me dice que me aporta 14,3 hidratos de carbono. Y eso lo multiplico por 2 para obtener los 200 gramos de fruta. El siguiente ingrediente es media taza de edulcorante en polvo que no nos aporta hidratos de carbono, agua que tampoco nos aporta hidratos de carbono y dos tazas o 400 ml de crema para batir. Voy a ver entonces la información nutricional de esta crema y me dice que la porción son dos cucharadas que son 25 ml. Pero como yo sé que ocupé 400 ml me sale mucho más fácil hacer el cálculo ocupando la columna de 100 ml. Y en la columna de 100 ml me dice que tiene hidratos de carbono 4,6. 100 ml. Si yo ocupe 400 ml, eso los debo multiplicar entonces por 4. Entonces, 4,6 por 4 son 18,4 hidratos de carbono. Solamente esos dos ingredientes nos aportan hidratos de carbono, por lo tanto, ahora lo sumamos. 36,3 más 18,4 nos da 54,7. El total de hidratos de carbono de toda la mezcla. Ya, esto lo tenemos que entonces dividir por las porciones que no va a salir de helado. En total, aproximadamente son 800 gramos de helado. Podría decir que voy a utilizar porciones de 200 ml y me van a salir 4 porciones. Y podría decir entonces que cada porción aporta 14 hidratos de carbono. ¿Ya? Si es que yo lo divido en 4 porciones. Eso depende de cada uno. Ya pasaron 45 minutos que dejamos nuestro bowl en el congelador. Así que ahora nos queda el último paso para que el helado quede bien, bien que de momento. Que es darle una última mezclada. Ahí. Lo batimos entonces un poco. Y yo lo voy a cambiar de fuente. La voy a poner en esta para que sea más fácil después porcionar nuestro helado. Yo calculé que podíamos dividir este helado en 4 porciones. Pero si se fijan son 4 porciones bien grandes. Así que perfectamente podemos dividirla en 8 porciones. Y ahí cada porción aportaría 7 hidratos de carbono. Ahora nuevamente le vamos a poner a luz a esta fuente. Y ahora si lo llevamos al congelador por al menos 8 horas. Ya pasaron 8 horas o más desde que pusimos nuestro helado en el congelador. Y como ven ya está listo para poder ser servido. Siempre hay que sacarlo unos 15 minutos antes del congelador para que lo podamos servir con mayor facilidad. Y como ven aquí nuestro helado casero. Como puede ver. Queda muy rico y fácil. Así que ahora solamente nos queda medirnos la glicemia. Inyectarnos la insulina que nos corresponde. Y disfrutar de este rico helado. Y disfrutar de este rico helado.